La notas privadas El momento que estoy deseando es el día que nos veamos y verla a ella a sola sobre todo, que es un momento muy íntimo y no sé ni cómo reaccionar, la verdad. La notas privadas Me encantaría que dentro de 40 años viésemos este vídeo juntos y que como tú dices, me dijera, ve como sí te quería. La notas privada 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 Y tú sabes que yo nunca he tenido suerte, pero sabiendo que estás tú ahí conmigo, nada va a poder con nosotros. ¡Gracias! 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 Pues nada, cariño. Decirte que estos cuatro años han sido lo más maravilloso que ha pasado. y agradecerte de por vida, agradecértelo, sobre todo es porque te voy a entregar mi vida para ti y tú la mía para mí y sobre todo es pasarlo juntos, como seguimos haciendo hasta ahora, tan felices y nada cariño, que te quiero en general. Gracias.